San Sebastián de Taza, el público presente, a nombre de la Comunidad de San Andrés de Adán, representante de la Mesa Directiva SAI, ciudadanos de la misma población, les damos la más grata bienvenida a este lugar donde se va a llevar a cabo el evento, a nombre de honor a nuestra Santa Cruz Verde. Es un gusto para nosotros, que estén aquí con nosotros, para darle realce a nuestra destinidad, ya que no nada más ahorita, que ahora se ha venido notando de tiempos atrás, y eso nos da gusto, que la música nos une como hermanos que somos en Serrano. De esta forma, pues, les damos la más cordial bienvenida. Y cualquier cosa que no se les pueda atender, sepan desculparnos, de antemano, muchísimas gracias, y sean todos bienvenidos, y que viva la banda San Sebastián de Taza, y que viva la Santa Cruz Verde, y que viva la Cultura del Saig, y que viva la Cultura del Saig. ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Y... 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 Buen... ... ... Y... ... 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